En el 2019, vuelve Grupo Mayas, con más créditos, volumen 16, llegando a tu corazón, suelta tu corazón, Grupo Mayas con sabor. En Gotamano, saludos para los hermanos males, hoy en el que tu comales. Cada instante quiero estar junto a ti, junto a ti, y no dejo de pensar que serás para mí. Cada instante quiero estar junto a ti, junto a ti, y no dejo de pensar que serás para mí. Ay, yo no quiero llorar, ay, yo no quiero sufrir, solo te pido tu amor, no me niegues por favor. Dios no me hagas llorar por tu amor. Y me duele el corazón, sin tu amor, sin tu amor, no me niegues por favor, me muero de dolor. Ay, yo no quiero llorar, ay, yo no quiero sufrir, solo te pido tu amor, no me niegues por favor. Ay, yo no quiero llorar, ay, yo no quiero sufrir, solo te pido tu amor, no me niegues por favor. Ay, yo no quiero llorar, ay, yo no quiero sufrir, solo te pido tu amor, no me niegues por favor. Y me duele el corazón, sin tu amor, sin tu amor, no me niegues por favor, me muero de dolor. Ay, yo no quiero llorar, ay, yo no quiero sufrir, solo te pido tu amor, no me niegues por favor. Y nos vamos, pero volveremos, se va, se va, se va, se va.